Buenas tardes. Ok. Bien. En la clase de ayer estuvimos revisando un poquito acerca sobre las series de Fourier. Vimos series de Fourier en senos, series de Fourier en cosenos, series de Fourier completas. Y estuvimos ilustrando con algunos ejemplos. Ok. Ahora, es momento que demos el siguiente paso, ya que básicamente no hay mucho más que decir acerca de las series de Fourier. El resto es hacer ejemplos, ejemplos. En este nivel, pues no estamos todavía revisando demasiado nociones sobre convergencia de series de Fourier y ese tipo de cuestiones que el libro aborda. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte, que es series de Fourier generalizadas. Realizadas para, porque resulta que las series de Fourier están basadas en senos y cosenos. Sin embargo, no son la única, no son las únicas funciones que podemos utilizar para construir funciones parecidas o series parecidas a las series de Fourier. Entonces, resulta que nosotros podemos construir un conjunto de funciones llamadas Agen funciones, parecido a Agen valores y Agen vectores. Por ahí más o menos va. Entonces, nosotros podemos construir un conjunto de Agen funciones con las cuales nosotros podemos construir una serie de Fourier. Solo que, en lugar de utilizar senos y cosenos, utilizamos las Agen funciones. Entonces, esas vamos a llamarlas series de Fourier generalizadas. Vamos a desarrollar ahora la teoría necesaria para poder comprender qué son Agen funciones, de dónde salen y... Si nos queda el chance, que espero que sí, vamos a calcular alguna que otra. Entonces, primero, hablar de Agen funciones significa darle una especie de noción parecida a la de espacio vectorial a las funciones. Concretamente es un espacio con producto interior lo que nos interesa, no espacio vectorial. Pero, podemos orientarnos por esa línea. Un espacio vectorial como Rn tiene una norma o una magnitud. Tiene productos interiores. Tiene matrices que son transformaciones. Y esas matrices o transformaciones tienen Agen valores y Agen vectores. ¿Verdad? Entonces, todo eso lo tenemos de la teoría de vectores y matrices. Repito. Tenemos un espacio vectorial en el que hay producto interior, normas. Que son como longitud. Hay transformaciones, que son matrices. Y esas matrices tienen Agen valores y Agen vectores. Vamos a construir una teoría muy parecida, pero ahora para funciones. Vamos a empezar con el producto interior. Entonces, vamos a ver. Producto interior de funciones. Entonces, ¿cuál es la principal característica de un producto interior de vectores? Tomaba dos vectores y me devolvía un número real. ¿Cuál va a ser la característica de un producto interior de funciones? Tomamos dos funciones y nos devuelve un número real. ¿Y cuál es una de las características más populares para construir números reales a partir de funciones? Integración. Entonces, así vamos a definirlo. Sean F y G. Funciones definidas. En el intervalo de A. Y llamaremos, o sí, llamaremos, producto interior de F y G. Y escribiremos esto de aquí. Sí, es como un par ordenado, como un punto F, G. Aunque en otras referencias se suele utilizar así. Como... En lugar de paréntesis, que sean unos... Como paréntesis angulados. No son todavía un signo menor que o mayor que. Pero sí son como unos paréntesis con un angulo. Pero esto es lo que vamos a definir como producto interior. ¿Ok? Y... Y lo vamos a definir así. Entonces, el producto interior de F con G va a ser la integral desde A hasta B de F de X por G de X. Obviamente, aquí todavía nos hace falta revisar un poquito más o dar un poquito más de condiciones acerca de qué deberían de cumplir F y G para que esta integral esté bien definida. Pero vamos a obviar un poquito eso. Vamos a concentrarnos más en la parte más práctica de lo que podemos hacer con estas definiciones. Entonces, vamos a llamar a esto el producto interior. Bien. Ahora, la longitud de funciones o la longitud... Vamos a llamar longitud o norma de funciones a lo siguiente. Entonces, sucede que hablando de vectores cuando uno define la longitud de un vector uno lo puede hacer de la siguiente forma. Uno lo puede hacer tomando la raíz cuadrada de el producto interior de X consigo mismo. Y esa es la misma situación que vamos a extender para funciones. Vamos a decir que para una función F definida en el intervalo de A a B definida en A a B llamaremos longitud de F o norma de F y el número denotado de esta forma definido por vamos a definirlo así la norma de F al cuadrado se va a definir como el producto interior de F consigo misma o sea que va a ser igual a la integral desde A hasta B de F cuadrado de X o sea F multiplicada por F y obviamente entonces solamente la norma sería la raíz cuadrada de esto solo que aquí estamos definiendo la norma como este número el cual se define como el número positivo de hecho habría habría necesidad de especificar aquí que es positivo si no, no queda claro al número al número no negativo porque puede llegar a ser 0 al número no negativo denotado así y está definido por esto recuerde que al momento de sacar raíz cuadrada técnicamente tendría dos posibles valores uno positivo y otro negativo y pues vamos a llamar la norma al resultado que sea el no negativo ok entonces cuando uno define un producto interior en vectores uno tiene la capacidad de decir cuando dos vectores son ortogonales o son perpendiculares entre sí lo mismo podemos hacer ahora para funciones vamos a definir ortogonalidad en funciones que entonces sean f y g definidas en el intervalo de a, b diremos que f es un intervalo y g y g son ortogonales ok si y solo si el producto interior de f con g es igual a c ok entonces bueno tenemos todo tenemos ya la noción de producto interior longitud o norma ortogonalidad vamos ahora a definir transformaciones o el que sería el paralelo a las matrices les había comentado que las matrices lo que para lo que sirven es para modificar vectores las matrices pueden tomar un vector y transformarlo en otro visto de esa forma o de esa manera a las matrices se les llama transformaciones vamos ahora a construir transformaciones también pero para funciones entonces vamos a ver como tal una transformación o las transformaciones que nos interesan van a ser transformaciones lineales parecidas a las matrices la única diferencia es que como ahora tenemos funciones podemos utilizar operadores que tienen que ver con funciones como por ejemplo operadores diferenciales u operadores integrales concretamente nos interesan en este punto solamente operadores diferenciales entonces vamos a ver transformaciones de funciones nos interesan o nos interesa así en singular nos interesa un tipo de transformación que sea lineal es decir si A así de esta forma es una transformación de funciones y F y G son funciones y además alfa y beta son números reales entonces la transformación aplicada a una combinación lineal de F y G que esto sea alfa por la transformación de F más beta por la transformación de G entonces ese es el tipo de transformaciones que nos interesan aquí particularmente o por simplicidad nos limitaremos nos limitaremos a operadores diferenciales por ejemplo y este es uno de los que más vamos a utilizar ahorita es el de menos la segunda derivada por ejemplo que A sea menos la segunda derivada con respecto a X es fácil ver de que este ejemplo de A cumple la propiedad de ser lineal al final de cuentas la derivada es un operador lineal entonces tenemos que A aplicado a una función X lo que me arrojaría es menos la segunda derivada de X con respecto a X o sea lo que me arrojaría sería negativo X' XB' la razón por la que aquí ponemos un signo negativo es más que todo por conveniencia o por convención porque en la mayoría de las aplicaciones que nos interesa enfocar esta teoría termina apareciendo ese signo menos o termina siendo útil entonces es básicamente por eso el ejemplo se desarrolló así con este menos ¿ok? y no es realmente el único operador diferencial que puede haber el objetivo de hecho es que en la medida nosotros extendamos más esta teoría podemos utilizar otros operadores diferenciales ¿ok? entonces pero vamos a empezar trabajando con este y con este con esta transformación o con este operador vamos a definir lo que sería un autovalor o un eigenvalor y una eigenfunción entonces eigenvalores y eigenfunciones en este caso las eigenfunciones vienen a ser lo mismo que los eigenvectores o los autovectores de eigenvalores y eigenfunciones ¿ok? entonces vamos a decir sea lambda un número real y sea x una función que satisface bueno una función antes que eso definida en el intervalo de a a b que satisface ciertas condiciones de frontera de momento de momento solo decimos ciertas condiciones de frontera porque no hace falta especificarlas para tener la definición ¿ok? entonces el x es una función que satisface ciertas condiciones de frontera en el intervalo de a a b entonces decimos que lambda es un eigenvalor asociado a la eigen a ver falta algo aquí es un eigenvalor de a de este operador y ese lambda está asociado a la eigen función x también de a si solo si lo que tenemos es esto que el resultado de aplicar a a la función x sea igual a lambda por la función x igual que el concepto de eigenvalor y eigenvector en una matriz solo que ahora no es una matriz sino que es un operador diferencial y solo que ahora no es un vector sino que es una función entonces si el resultado de aplicar el operador a una función es un múltiplo de la función significa que ese x es una eigen función y ese múltiplo o sea ese lambda o ese número real es el eigen valor entonces eso es lo que nos interesa a nosotros encontrar que dado un operador diferencial encontrar eigen valores y eigen funciones eso es lo que a nosotros nos interesa en esta teoría ahora hablemos un poquito más sobre estas condiciones de frontera porque en general tenemos tres tipos ok entonces tenemos tres condiciones de frontera comunes o sea no es que no es que no hay más simplemente es que estas aparecen tanto que tienen hasta hasta su respectivo lugar en la teoría entonces primero tenemos condiciones de frontera de TIRICLE otra vez siempre que hay condiciones de frontera aparece este TIRICLE para una función X definida en el intervalo de AB hecho en el intervalo de AB cerrado entonces ¿cuáles serían esas condiciones? condición de TIRICLE ya más o menos nos vamos acostumbrando X de A o X de la frontera va a ser igual a un número real en este caso la condición de TIRICLE que nos interesa es igual a cero y lo mismo para el extremo derecho X de B igual a cero también de ahí tendríamos condiciones de Neumann ¿sí? condiciones de frontera de Neumann para una función X definida en el intervalo de AB ¿y cómo serían las condiciones de Neumann? tal como lo hemos ido estudiando sería la derivada en los extremos y en este caso la tenemos igual que la de DIRICLE igualadas a cero y resulta que vamos a añadir una nueva que no había ocurrido ahora que son condiciones de frontera periódicas para una función X definida en el intervalo de AB y en este caso es que X de A sea igual a X de B aunque no sepamos qué valor y que X prima de A sea igual a X prima de B aunque no sepamos el valor ¿ok? entonces esos son los tres tipos de condiciones muy populares que nos podemos llegar a encontrar al momento de analizar E en valores y E en funciones ¿ok? ahora vamos a ver entonces ya que tenemos más o menos esta teoría empezada vamos a empezar a revisar en la práctica y vamos a encontrar los E en valores y E en funciones de este operador con condiciones de DIRICLE después vamos a probar con las de Neumann y si nos queda chance también vemos las periódicas pero la idea sería comprobar para ese operador diferencial estas dos de aquí y de nuevo este ejemplo que les puse aquí no es casualidad es porque es uno de los operadores diferenciales más frecuentes que suele haber en este tipo de teoría así que el ejemplo no es al azar ¿ok? entonces vamos a ver nuestro objetivo ahora es desarrollar y vamos a escribirlo así cálculo de EIGEN valores y EIGEN funciones para el operador menos segunda derivada con respecto a X así vamos a llamarle esta sección primero con condiciones de Diriglet vamos a ver entonces si nosotros queremos encontrar EIGEN valores y EIGEN funciones para este operador en esencia lo que nosotros estamos queriendo es debemos encontrar lambda y X tales que el operador A aplicado X sea igual a lambda por X o sea menos la segunda derivada de X sea igual a lambda por X o sea buscamos una función que cumpla esta ecuación diferencial entonces el cálculo de EIGEN funciones y EIGEN valores consiste en resolver una ecuación diferencial ordinaria principalmente o en la mayoría de los casos de hecho en todos los casos donde el operador es un operador diferencial ok ¿dónde está? ¿dónde está? ok entonces empecemos esta es nuestra ocasión y vamos a resolverla con condiciones de Dirglet entonces nuestro problema al final nos queda esa ecuación diferencial X de 0 perdón y vamos a resolverlo no le puse en el intervalo pero vamos a resolverlo en 0 a L entonces X de 0 es igual a 0 X de L es igual a 0 empecemos a resolver esta ecuación diferencial entonces es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes entonces tenemos ecuación auxiliar R cuadrado menos lambda por R a 0 igual a 0 lo cual nos deja más menos raíz de lambda ok entonces la solución de la Edo depende del valor de lambda de lambda o en sí no del valor concretamente sino que depende del signo de lambda entonces analizamos tres casos el caso el caso A es que lambda sea mayor que 0 empecemos por ese aunque de hecho me acabo de fijar en una cosa aquí es para que el despeje esté bien hecho es positivo ¿verdad? y aquí debería quedar entonces positivo y aquí me debería quedar entonces menos lambda entonces vamos a siempre vamos a tener el caso de que vamos a tener que analizar la solución dependiendo del signo de lambda pero vamos a empezar con lambda negativo es decir vamos a analizar el caso en el que esta R sean soluciones reales diferentes porque si lambda es negativo menos lambda es positivo y tenemos raíz cuadrada y tenemos dos valores reales distintos entonces aquí para este caso x de x sería igual a qué sería igual a una constante a por e a la raíz de menos lambda por x más b por e a la menos raíz de menos lambda por x ahora aplicando condiciones iniciales nosotros nos queda que x de 0 debería de ser a más b ok ahora x prima de x sería raíz de menos lambda por a menos raíz de menos lambda por b esto quedaría igual a 0 y esto igual a 0 perdón igual este aquí me adelanté un poquito este sí queda igual a 0 pero aquí como solo estoy sacando la derivada me falta el e a la raíz de lambda x y aquí menos raíz de menos lambda b e a la menos raíz de menos lambda x y ahora sí aunque permítanme creo que estoy mezclando cosas porque si estoy adelantándome ahorita estaba mezclando la de la de Diriglet con la de Neumann 200 entonces aquí no ocupamos la derivada afortunadamente la condición de frontera ah es que este fue mi error que dije aplicando condiciones iniciales y en sí eran de frontera eso ofuscó todo lo que estaba pensando era de frontera entonces x igual cero x evaluado en cero es igual a cero y x evaluado en l sería a por e a la menos perdón a la raíz de menos lambda l más b por e a la menos raíz de menos lambda l ok esto igual a cero nuestro objetivo ahora es encontrar valores de a y de b para encontrar una solución pero sucede una cosa tenemos el siguiente sistema tenemos uno uno e a la raíz de menos lambda l e a la menos raíz de menos lambda l por ab igual cero cero estoy convirtiendo el sistema de ecuaciones a un sistema matricial y vamos a darnos cuenta ahora que este determinante o el determinante de esta matriz en realidad es positivo bueno no necesariamente positivo es simplemente distinto de cero el hecho de que sea distinto de cero significa que esta matriz tiene inversa y por lo tanto la única solución serían a y b iguales a cero pero vamos a verificar primero y veamos que el determinante de esta matriz es igual a e a la menos raíz de menos lambda l menos e a la raíz de menos lambda por l ¿qué sucede? aquí pues como que está un poquito difícil saber cuánto daría esto si no sabemos ni lambda ni l pero hay un pequeño detalle esto de aquí este exponente es el negativo de este ahora les les pregunto una cosa ¿existe alguna forma en la cual dos exponentes uno con signo positivo y otro con signo negativo den el mismo valor o sea si usted tiene e a la a y la resta ¿será posible de que esto sea igual a e a la menos a de alguna forma? no ¿verdad? a menos que a sea cero pero a para que pero a ver el l es una cantidad positiva y el lambda el menos lambda es positivo porque estamos poniendo que el lambda es negativo así que todo lo que está dentro de este signo menos de aquí es positivo y esto de aquí es positivo entonces la cuestión es que esto no es posible para a positivo y si no es posible significa que esto es menor que cero porque este aquí es más grande pero indiferentemente de cuál sea más grande realmente no es lo que importa lo que importa es que esto es distinto de cero y si el determinante de una matriz es distinto de cero en un sistema de ecuaciones lineal homogéneo entonces la única solución es la trivial es la teoría de vectores entonces la única solución es a igual b igual cero entonces x de x tendría que ser la función cero y por cierto hay un pequeño detalle que olvidé mencionar aquí arriba aquí arriba en la definición de función de eje en función aquí para que x sea una eje en función esta x debe ser distinta de cero no puede ser la función cero porque si usted recuerda la teoría de vectores un autovector o un eje en vector o un eje en vector no puede ser un vector que sea igual a cero tiene que ser un vector distinto de cero lo mismo aquí con las eje en funciones para que esta x sea una eje en función no puede ser idéntica a la función cero ok entonces aunque la función cero de hecho satisface todo esto de aquí pero no puede ser una eje en función por definición entonces en este caso para lambda menor que cero no hay eje en funciones entonces no hay eje en funciones revisemos ahora el caso en el que lambda es cero si lambda es cero nosotros tenemos raíces reales repetidas en la solución de la ecuación diferencial de aquí raíces reales repetidas tiene nos deja como solución a x de x igual a a ver y de hecho son reales repetidas y iguales a cero entonces nos va a quedar una constante pero en sí concretamente la solución es e perdón a por e a la raíz de menos lambda x más b por x por e a la raíz de menos lambda x sin embargo como aquí lambda es cero sucede que esta exponencial se va queda con exponente igual a cero y nos queda solamente a más b por x o sea una función lineal apliquemos las condiciones de frontera para ver si tenemos alguna eje en función tenemos que x de cero va a ser igual a y tiene que ser igual a cero ok y x de l va a ser igual a más b por l e igual a cero pero como a ya es cero y l es positivo entonces para que esto sea cero la única forma es que b sea cero de nuevo tenemos que las dos son cero por lo tanto x de x sería la función cero entonces no hay e y en funciones bueno entonces veamos que pasa en el último caso que pasa con lambda mayor que cero en la ecuación diferencial de aquí tendríamos raíces complejas diferentes o conjugadas raíces complejas conjugadas eso es lo que tendríamos aquí entonces ¿cuál sería la solución en el caso de 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 esto cuando tenemos raíces complejas conjugadas la solución nos queda en términos de senos y cosenos entonces x de x nos queda a por coseno de raíz de menos lambda x más b por el seno de raíz de menos lambda perdón y aquí como lambda es positivo aquí ya el menos no va y queda raíz de lambda queda raíz de lambda x ok entonces esta así nos quedaría la solución ahora lo que nos falta es ver o aplicar las condiciones de frontera nosotros nosotros tenemos que x de 0 sería igual a a porque aquí seno seguiría sería igual a y tendría que ser igual a 0 por condición inicial y x en l sería a por coseno de raíz de lambda l más b por seno de raíz de lambda l pero lo que sucede ahora es que como a es 0 esto de aquí es 0 y todo esto debe de ser 0 y aquí entonces tenemos dos posibilidades que el b sea 0 o que el seno sea 0 ahora no nos vamos a ir por la parte de que el b sea 0 porque entonces no habría ninguna eje en función en ese caso agotemos primero la instancia de que el seno sea 0 si podemos encontrar sentido asumiendo de que el seno es igual a 0 entonces vamos a encontrar eje en funciones entonces luego el seno de raíz de lambda l debe ser igual a 0 pero nosotros sabemos que la función seno se hace 0 en los múltiplos de pi entonces raíz de lambda por l es igual a n pi y vamos a ver quiero revisar una cosita ya está ok entonces es igual a n por pi si yo despejo para lambda porque es lo único que no conozco de toda esta igualdad porque aquí el n puede ser cualquiera entonces lo que me queda es lambda igual a n cuadrado pi cuadrado entre l cuadrado fíjense que lambda aquí en realidad depende de n así que vamos a agregarlo en subíndice n aquí y además vamos a si nos fijamos el valor de n no importa que sea negativo o positivo así que por simplicidad vamos a dejarlo solamente como positivo porque al final de cuentas lambda va a quedar como esto de aquí observe que no coloco el n igual 0 porque el n igual 0 me dejaría lambda igual 0 y eso quedaría o eso haría que estuviese en el caso b entonces estos son nuestros eigen valores y ahora lo que nos falta es encontrar nuestros eigen funciones como ya tengo lambda y para esto lambda el seno se va a ser 0 o sea se va a cumplir la condición de frontera lo único que me resta es encontrar quien es x entonces x de x que de hecho como el lambda depende de n voy a colocarle un subíndice a la n también tengo x sub n de x me quedaría como a ver el a es igual a 0 así que esto ya no va y me quedaría b por el seno de raíz de lambda o sea n pi x sobre l y bueno resulta que al final de cuentas esto es una eigen función pero al final de cuentas lo que nos interesa casi siempre es conservar las eigen funciones de tal forma que no dependen de una constante así porque aquí puede haber sido cualquier b entonces lo que se suele hacer en ese caso es tomar b igual a 1 ok entonces es tomar la función de la forma más sencilla posible ok entonces vamos a quedarnos con x sub n de x igual a seno de n pi x sobre n y estas son las eigen funciones entonces estas serían las eigen funciones y los eigen valores asociados a este operador con estas condiciones de frontera note que si yo vengo y ahora cambio las condiciones de frontera lo ideal o lo que pasaría sería que yo tendría otro conjunto probablemente de eigen valores y eigen funciones ahora como no nos va a quedar tiempo de hacer la otra condición de frontera porque ya vieron lo que nos tardó hacer esto pero si quiero que miremos una cosita y es que cuando nosotros tenemos o cuando nosotros generamos eigen valores y eigen funciones nosotros podemos construir una serie de Fourier con esas eigen funciones para esos eigen valores ok entonces porque fíjense que esto no es otra cosa que las funciones que nosotros utilizamos en la serie de Fourier de senos significa que hay algún tipo de conexión y de hecho no le para era parte de lo que íbamos a intentar obtener al final pero para para la para la para el segundo para el segundo tipo de ecuación ¿dónde está? bueno no la encuentro pero si no me equivoco los si hubiésemos resuelto todo esto de la misma manera pero para las condiciones de Neumann me parece estoy casi seguro que lo que íbamos a obtener era que las los eigen valores iban a ser los mismos y las eigen funciones iban a ser cosenos y de ahí es de donde surgen realmente las series de Fourier en cosenos y para una serie de Fourier periódica nos iba a salir perdón para condiciones periódicas nos iba a salir una serie de Fourier completa entonces la cuestión es que si uno viene y cambia un poquito la ecuación diferencial esta que queda aquí es decir cambia un poco el operador uno va a obtener diferentes eigen funciones y esta es la teoría más general en la que no solamente trabajamos con senos y cosenos sino que podemos trabajar con más funciones y aún así generar series de Fourier entonces déjenme intentar escribirlo aquí está vamos a ver dónde está aquí está aquí lo encontré entonces tenemos la siguiente definición dado o dado un sistema de condiciones de frontera suponga suponga que hay un número infinito contable vamos a hacerlo así mejor suponga que hay una sucesión xn de x de eigen funciones y una sucesión lambda n de eigen valores asociadas o asociados a su respectivo xn o sea el lambda 1 va a ir asociado al x1 lambda 2 al x2 y así entonces definimos la serie de Fourier generalizada como sigue va a ser la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por x sub n de x donde este a sub n es el producto interno entre phi aunque bueno aquí faltó especificar quien era phi en la serie de Fourier generalizada de phi como y ahora así el producto interior entre phi y xn dividido entre la norma de xn al cuadrado o para que se vea más amigable entre comillas la integral de a b de phi de x por xn de x todo es integral dividido entre la integral de a b de x sub n al cuadrado entonces esta es la cuestión que cuando nosotros tenemos un conjunto de eigen funciones nosotros podemos construir una serie de Fourier de la forma a sub n por xn donde este a sub n son los coeficientes de la serie de Fourier que están definidos de esta forma entonces esa es la definición de la serie de Fourier en general con la que acabamos de hacer arriba encontrando estas 6 en funciones nosotros podríamos construir una serie de Fourier con estas 6 en funciones y resulta que la que obtendríamos sería la serie de Fourier en senos si nos vamos con la condición de Neumann obtendríamos una serie de Fourier en cosenos y si nos vamos con la serie de Fourier que corresponde o mejor dicho si encontramos las 6 en funciones que corresponden a condiciones de frontera mixtas terminaríamos obteniendo bueno no la serie de Fourier completa pero si una diferente entonces eso ya lo vamos a ver mejor cuando lo desarrollemos por ejercicio entonces de momento vamos a dejar la teoría hasta aquí ya el día lunes que es nuestra siguiente clase vamos a abordar esos dos casos de forma un poco más rápida para las condiciones de frontera de Neumann y las y las periódicas vamos a verlas vamos a construir series de cómo se verían las series de Fourier para esos dos casos y vamos a ver qué más podemos hacer con estas series de Fourier el día lunes luego de eso nuestro objetivo va a ser que desarrollemos el método de separación de variables para ecuaciones diferenciales parciales y resulta que ese método de separación de variables utiliza concretamente estas series de Fourier al final terminamos dejando como solución de una ecuación diferencial parcial una multiplicación de dos funciones donde una es una función que depende de T y la otra es una serie de Fourier para la condición inicial entonces vamos a profundizar un poquito más de eso durante el martes y el miércoles de la otra semana y ahí culminamos el contenido ok entonces si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer bien bien entonces vamos a quedarnos por aquí continuamos el lunes feliz tarde gracias igualmente le voy a dejar están Gracias.